Hola, bienvenidos al canal de Beverly Nutrition. Mi nombre es Juan Castrejón, campeón del mundo y varias veces campeón de España. Y vengo a explicaros la proteína isolada profesional XT de la marca Beverly Nutrition. Lo primero que quería contaros es que Beverly Nutrition lleva trabajando con las mejores materias primas y cuidando todo y cada uno de los productos en su fabricación hasta que os llega a casa desde 1987. Es una marca pionera aquí en el sector español de la nutrición e implantada. Por supuesto, quería comentaros que la proteína de suero es un producto de carácter alimenticio y constituye en sí mismo comida. Siempre me preguntan cuando la gente intenta que yo le ayude por qué tomar proteínas de suero. Las proteínas de suero tienen una función muy sencilla que es detener el catabolismo, y ayudar a la mejora de la masa muscular, aunque tiene muchas más funciones, ya que para personas que tienen problemas de pérdida de masa muscular, como personas ancianas o personas convalescentes, podría ser muy interesante. Frena la osteopenia, pérdida de hueso en personas ancianas o personas con osteoporosis. Por otro lado, se han visto estudios científicos donde personas que tienen problemas como quemaduras graves podrían llegar a tener una regeneración mucho más rápida. ¿Para qué sirve la proteína de suero isolada? La proteína de suero isolada es interesante para aquellos atletas que tienen un desgaste físico muy alto y que necesitan una proteína que sea de un valor biológico muy alto y de una asimilación muy, 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 muy rápida. Eso quiere decir que además el valor biológico y el día, la cantidad de aminoácidos provenientes de la propia proteína es muy rica en ramificados, glutamina y leucina en su mayor parte. Por otro lado, las proteínas de suero de la marca Beverly Nutrition Professional XT están conformadas por proteína 100% isolada. No llevan añadidos glucolantes artificiales como el aspartamo, gluten free y muy baja en lactosa dado que es un isolado de suero. Por otro lado, la proteína isolada XT está formada por una materia prima que es la proteína de suero nativa. La proteína de suero nativa se diferencia del resto de proteínas ya que se obtiene de la leche fresca de la vaca a diferencia de la proteína de suero normal que generalmente se obtiene a partir de la proteína del queso. Es un subproducto de la elaboración del queso, el resto de proteínas. Esta directamente viene de vacas que pastan libres. ¿Qué cantidad de proteína tiene por cada 100 gramos? Más del 90% de proteína de forma naturalmente ocurrente. Por otro lado, de grasas solamente tendría un 2% y de carbohidratos alrededor del 1 al 2% que es prácticamente despreciable. Casi todo eso al final es metabolizable y es muy indicado para dietas en las que intentamos perder peso o intentar mejorar esa masa muscular. ¿Por qué perder peso? Porque la proteína de forma natural en nuestra dieta es saciante. Si además añadimos algún batido vamos a mantenernos más saciados y con menos sensación de apetito a lo largo del día ya que controla los niveles de leptina. ¿Qué sabores tenemos dentro de la propia marca? Cinco sabores. El primero, galleta de mantequilla. Dos de chocolate. Uno de sabor chocolate con avellanas. El otro es chocolate con galleta. Tenemos vainilla. Y por último cheesecake. Aunque dentro de no mucho están sacando un nuevo sabor para vosotros que seguramente sea un sabor de fresa. La disolución es rápida, no forma micelas o espumas y alrededor de los 20 minutos se produciría el vaciado gástrico en el sistema digestivo. ¿Qué más os puedo comentar? ¿Por qué? ¿Para qué ya lo hemos hablado? ¿Cómo tomarla? A lo largo del día tenemos carencias nutricionales en algunos casos. En otros simplemente es porque estamos intentando mejorar nuestro aporte diario proteico. En cualquiera de estos casos o en atletas o en personas que por X razones lo pudieran necesitar al menos un batido al día. Que podría ser perfectamente para los atletas que tienen un alto desgaste físico después del entrenamiento. ¿Cómo podemos tomarla de otra forma? Perfectamente podría ser implementado en forma de alimento con otras fuentes de carbohidratos. Como por ejemplo fruta o unos carbohidratos en forma de cereales. Si queremos manipular la cantidad de grasa que podría tener por ejemplo podría ser con una harina de avena de la propia marca Beverly. Que tiene un montón de sabores muy ricos y muy fáciles de disolver con la propia proteína. Y otra forma sería por medio de implementar la propia proteína de algún sabor con queso fresco o algún yogur. Es una forma muy sencilla de alimentarse y además no tener sensación de necesidad de dulce. ¿Qué más podría comentaros de esta proteína? Pues seguramente no sabéis que la proteína ayuda a la síntesis proteica por medio de la vía emetor. La proteína de suelo de leche nativa como peculiaridad es muy alta en leucina como antes he mencionado. Al tener más leucina es mucho más probable que en estudios que se han hecho tengamos más capacidad de generar masa muscular. Creo que con esto hemos llegado al fin del vídeo y espero haberos sido de utilidad. Mi nombre es Juan Castrejón y encantado de poder ayudar. ¡Gracias!